No se acordaba yo cuando... en la hora de matemática Pará, 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 pará que está como loco ¡Pará un poco! Último bits con muchas señas ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡El Japanese! Gente, voy a hacer un video que ya se hace bastante Que es la de donarle a gente durmiendo Y nada, bueno, vamos a ver si los puedo despertar con los bits Y bueno, si no me contestan Espero que por lo menos se levanten con una buena noticia El primero que voy a arrancar es este que acabo de ver Que está durmiendo como si no hubiera un mañana ¡Ah, no! Pará Y en la cama tiene, pero, un cementerio de cosas, boludo ¿Es un cigarrillo? No sé qué tiene A ver, a ver ¿Cuánto le tiro? ¿100 bits? Eh, 100 bits le tiro A ver, a ver, gente, ¿qué pasa? Despertate, dormilón No, igual debe hablar en inglés este Despertate, cabezón Despertate, cabezón ¿Qué era el amigo? No, habla en inglés aparte ¡Ah, uh! ¡Uy, lo desperté, boludo! ¡Uy, uy! No, no, pará, boludo Pará, pará, perdón Pará, volumen Pará, pará, pará No, pensé que se levantaba y me metía un bife, eh A ver, le tiro 50 Le tiro 50, boludo Sí, sí, hacete el dormido No, jodeme que 50 bits no salen, boludo, en la pantalla No, no salen en la pantalla 50 bits Sí, sí, hacete el dormido Ah, está ganando maguita este pibe Uy, 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 lo desperté Uy Uy, pará, boludo No Está jugando la de escondida, boludo Este para mí está durmiendo sin saber que está en stream Bueno, pará, este canal lo voy a dejar acá por si después me sobran bits y le tiro al final A ver a este gente Pero a este se le va a querer ver la columna Aparte con música Un quilombo dormir acá Arriba Que aparezca la alerta, por favor No, no aparece la alerta Ah, me robó 100 bits Me robó 50 bits No voy a probar con 100 bits Para mí no aparece Un pie, boludo, un pie A ver, a ver, a ver Le voy a tirar Cher 50 Arriba, che Por favor, decime que es una alerta Malísimo Aparezco ahí pero no se escucha nada Jessica Oh Capaz suena acá, eh Cher A ver, le doy 100, gente Le doy 100 de una Cher 100 No, no puse, no escribí nada No escribí nada, boludo No, 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 no Boludo, no Le voy a dar 100 bits a este, se lo merece Pará, 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 pará Pará, este se merece 100 bits Porque por lo menos Hace una reacción A ver Pero se asusta siempre, boludo Se asusta siempre No lo puedo creer Bueno, la mano Bueno, la mano Ah, manoseate el orto Ah, bueno Rascate como Escucha todo Pero no es consciente No, no Me da mucha risa Me da mucha risa Pa Pará un poco, boludo Pará un poco, boludo Pará, pará, pará Pará que está como loco Pará un poco Bueno Bueno Tapemos acá Tapemos A ver, alguien se suscribió Alguien se suscribió, gente A ver, a ver, a ver A ver la alerta Ay, ay El piecito Me saluda No, no Se duerme de una Gente Retomando el video Ya estamos acá Es un poco más tarde Ya son las 12 de la noche Por lo tanto Que pasa Hay más gente durmiendo Vamos a investigar Les comento El maestro sigue roncando Vamos a ver Si hay nuevas personas Para darle hits A ver, gente Le tiro Paren Cher 50 Ay, no Tendría que haber mandado un mensaje Boludo Cher 50 Hola Despertate No, no, no No, no Perdiendo bits Perdiendo bits ¿Qué? ¿Qué es esto? Amigo, re turbio Les he metido una alerta Algo Tengo alertas Oh, dice eso creo Hola Arriba Ahí está Andala Espera, le tiro 100 a este Oh, oh, oh Sí, 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 sí Lo desperté, boludo Después de tanto No te duermas No te tires No te tires Despertate Ya es tarde Ya, ya, ya Ya dormiste mucho No, 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 no Despertate Dormiste mucho No, 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 no Espera, se le empieza a caer la cabeza Boludo Sí Oh, oh Dispertate Dormus Lucho Vamos Lo logré, boludo Bueno Ah, ah, bueno Sabés cómo te reembolso los bits ahora, ¿no? Te reembolso todos los bits Pero para un poco Che, gracias Thank you Decirme No, paren, paren, paren No agarren con el físico, por favor Amigo, casi lo levanto Hola, despertate Ahí le mandé, le mandé Que suene No, no, no ¿Quién duerme así? No, no sé No, sinceramente no sé Ven 10 Frisa, saca que me está apuntando Frisa, guarda que tiene un AK-47 No, no, no No, desubicado A ver Esta está recién despertado Recién Ah, está fumando un pucho Ah, tranqui A ver, le tiro Le tiro 50 bits A ver qué dice Hello I'm from Argentina Saludos Se rasca el pie Se fuma un puchito A ver Mira Por favor Decime Thank you ¿Se escucha? Thanks Kino Free Creo que me dijo Thanks Kino Free Thanks for the bits Ok, bueno De nada Come on Get up Get up es levantate, ¿no? Ah, tuve que tirar 100 sí o sí La puta madre 100 bits No, no, no No, no Se escuchó, se escuchó Lo desperté Lo desperté Lo desperté Sí, sí, sí Eso Un saludo a Argentina Vamos Por fin desperté a uno Ahí se rió el mensaje Creo Chair 50 Get up Bro Let's do easy Ahí está Ah, una alertita No, pero con eso duerme más Más que despertarse Abio, este se levanta Y no entiende nada Chair 100 No, no le escribí nada Soy un boludo No sonó la alerta No sonó la alerta 100 bits No, 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 no A ver, voy a spamear mucha ñ Ahí está, gente Último bits Último bits con muchas ñ Ahí está Ay, 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 ay Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Vamos! ¡Vamos! Te despertaste Amigo 850 bits le doné Raideo Oh, mal Para, para, para Lo raideó Lo raideó El chabón este Chao, gente Muchas gracias a todos Oh, le donaron 100 bits Ahí lo raideó, gente Ay Gente, bueno Lo raideó y voy a ver la reacción Bueno Bueno Gente, los mando ya Bueno, chau, gente Chau Vamos a ver si se despierta A ver Kino, Frieza Ahí está No Ahí está Ay, 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 ay ¡Lo desperté! Le sirve que así ¡Sí! ... King Parisa, gracias. 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 Blah! This is blah, ya está. Blah!